Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, por si fuera poco, además de no permitir que se llevara a cabo la evaluación en Chiapas, algunos maestros y maestras que buscaban participar en la evaluación fueron humillados por integrantes de la CENTE. Los detuvieron y les cortaron el pelo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación condenó las agresiones ocurridas en el Estado. Además pidió la aplicación de la ley para quienes resulten responsables por detener de forma ilegal a un grupo de profesores que pretendían acudir a la realización de la evaluación. Es verdaderamente indignante lo que sucedió y sobre todo que tengamos autoridades que no tengan pantalones y que permitan esto que está viendo en pantalla. Dicen estos rufianes que los exhibieron, no, se están exhibiendo ellos. Lo que querían estos maestros es acceder a una mejor forma de vivir. Los detuvieron y les cortaron el pelo. El pelo, hágame el favor de verdad. Las autoridades que tenemos de segunda y esta bola de orangutanes que todavía se sienten en secundaria y son los maestros, los deberían de correr si tuviéramos un secretario de Educación, tanto en el Estado como en la República Mexicana, que tuviera pantalones. Los deberían de correr de inmediato, pero bueno, ahí siguen, nada más cobrando por hacerse los simpáticos. Mientras tanto, Nayeli Mijangos fue una de las maestras que buscaba realizar la evaluación docente en Chiapas. Al llegar a una de las sedes, fue agredida. Además de que le cortaron el pelo, los profesores le tomaron fotos. Agarraron una tijera y me cortaron el cabello en la parte de atrás, acá, si la logran ver. Y luego, no contentos, también me cortaron la parte de adelante del cabello. Y dijeron, foto, foto. Ya no me fijé si me tomaron foto. Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó los actos de intimidación cometidos por presuntos maestros integrantes de la CENTE. El organismo manifestó su repudio a este tipo de agresiones que crispan el ambiente y atentan en contra de la dignidad de las personas. Además, exigió una investigación a fondo por parte de la autoridad correspondiente y las responsabilidades que de ellos se desprendan. Esta pobre mujer, imaginen nada más, tenía nada más ganas de acceder a otro nivel de vida. Estaba cumpliendo con la ley y cuando en este país se cumple con la ley, la autoridad lo deja solo. Les debería de dar vergüenza, señores.